Letra y música de Sireno Rodríguez Un saludo para toda su familia Dice A Juan Zapata Moreno A quien dedico en mi reino Soy un hombre que ha luchado Por mejorar su destino Siempre ha luchado a lo grande Y el hombre no se ha rendido Es como el águila real Que cuando construye el nido Hacia Zapata Moreno Valiente y muy decidido Para estar en donde está Si ha rifado su destino A Zapata a sus amigos Lo admiran y lo respetan Porque es un hombre Y no habla más de la cuenta Los años que lo han buscado A muchos ya no respuestas El orgullo de Zapata Es que vive en una humilde Por alzares del destino Conferencia de sus padres Zapata vive orgulloso Porque aún le vive su madre A unos hombres del gobierno A muchos les cuido el cuero El gran amigo Zapata Es un amigo sincero Por eso Pablo en torre Hay que quitarse es un hombre Conferencia de sus padres Por eso Pablo en torre En una humilde